El caso de unos pronunciamientos que dijo Margarita ayer. ¿Quién es Margarita? Margarita Sedeño, la vicepresidenta. La señora vicepresidenta de la República. Y yo quiero que me pongan en el monitor lo que le envié. Ayer, a raíz del cumpleaños de Leonel, muchas personas siempre van a darle las felicitaciones. Y ella... Fue un glode, ¿verdad? Sí, y ella, de acuerdo a la parte periodística, no fue. Entonces, sale a relucir esta palabra. Margarita Sedeño dice que la base fundamental para ser peledeísta es siendo honesto. Y yo me pregunto, con todo el respeto que le tengo a la doctora Margarita Sedeño, un partido que ha sido una antorcha y un faro a la impunidad, un faro a la corrupción, con funcionarios enquistados en el poder por muchos años, en la mayoría de ellos cuestionados, inclusive con un candidato a la presidencia, cuestionados en caso de corrupción. Por el caso Punta Catalina, por el caso de las sobrevaluaciones de las obras que participó. Y ella, que ha sido vicepresidenta varias veces, ha visto muchas cosas. Y primera dama varias veces. Y primera dama para hacer lo que ella quiera. Para hacer lo que ella quiera. Y también que los organismos encargados del Estado de auditar, nunca la han auditado. Y ella ha pasado y ha visto muchas cosas. Y ha estado con todos ellos. Vamos a decir juntos, pero no rebrujados, ¿verdad? La justicia dirá después. Si es que le llega al patio. Pero esta frase, la base fundamental para ser peledeísta es siendo honesto. Si analizamos esta frase, al salir su esposo del seno del PLD y formar la fuerza del pueblo, entonces no está basado en la base peledeísta que hay, que para ser peledeísta hay que ser honesto. Yo le pregunto... Eso aplica para Félix. Ajá, parece. Yo le pregunto si todos esos funcionarios que han sido cuestionados, que han sido protegidos por la impunidad, que son peledeístas, son honestos, porque es la base, ¿verdad?, de acuerdo a los pronunciamientos. Que ahí están los nombres de todos ellos. Entonces, la otra parte del pueblo, que no es peledeísta, venimos a la frase de Franklin Almeida de aquella vez, que el país se dividía en peledeísta y también se dividía en corruptos. Esta parece una modernidad de la frase. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Algo parecido, pero me parece algo a destiempo. Una reconstrucción. Porque... Ustedes olvidan... Este partido ha estado cuestionado en todos estos años. Sí, pero mire, ustedes olvidan lo siguiente. Ustedes olvidan que el PLD tiene 20 años gobernando la República Dominicana. Que además, muchos casos de corrupción han llegado a los tribunales. Eso quiere decir que no todo ha sido malo. No, no, pero el hecho de que lleguen los tribunales no quiere decir que sea bueno. Bueno, pero... Porque precisamente todo está articulado para que se disluyan los tribunales. Se asume que una democracia es una pata con tres... Una mesa con tres patas. Y si la justicia no funciona, no es responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo. Claro que sí. Es responsabilidad. Es la que la elige. Desde ahí fue que la arreglaron. Es la que la elige. Y toda forma parte de ese correlato. En una parte se desacredita el Ministerio Público, y en otra parte se desacredita la justicia. Oye, yo te compraría eso, te lo voy a comprar. Pero hay otra cosa. El gobierno dominicano durante 20 años ha estado lleno de gente del PLD que ha desarrollado una labor pública. Me voy a incluir dentro de ese lleno que dije. Y ustedes solamente se refieren a los dirigentes altos. Estamos hablando de los que están envueltos en el caso de Brech. Estamos hablando de los que están envueltos en Punta Catalina. Estamos hablando de eso. Ahora, ustedes se olvidan que el PLD le ha dado a la República Dominicana una gran cantidad de funcionarios medios y bajos que han hecho su trabajo. Yo, por ejemplo, duré en el Ministerio Público desde el 2004. Yo me dediqué, bueno, en esta última etapa, yo me dediqué durante esos casi 15 años a trabajar para el Ministerio Público. Y yo reto a cualquiera que me diga si conoce de alguna mala práctica. A eso... A eso... Yo, en vez de hacerle un daño al Partido de la Liberación Dominicana siendo miembro de ese partido y funcionario luego, y crear un escándalo que afeite también al partido, ellos tienen en mí un individuo que se puede poner como ejemplo. Porque yo nunca me gané un peso, un peso que no me... O nunca obtuve un peso que no me lo ganara honradamente en mis funciones. Y ahí está mi historia. Entonces, así como yo, me imagino que habrán muchísimos miembros del PDD que no se mencionan. Lo que se ve es básicamente la corrupción que está allá arriba. Pero no se ha equilibrado. Yo no descarto que ha habido una serie de actos de corrupción con bochornoso, doloroso, de gente que uno conoció como dirigente. Mira, por ejemplo, el mismo caso de Temo. Temo admite en un momento dado que recibió 11 millones de dólares. Pero, ¿qué se decía de Temo antes de...? O sea, a un técnico, un tipo honrado, un tipo... Y mira dónde llegó. En parte, en parte yo te compro eso. Hay mucha gente honesta dentro del PDD. Mucha, mucha gente. Mucha gente buena. Por lo que no debiéramos generalizar. Ahora... Todavía queda mucha gente buena. El enfoque que yo estoy dando es de esos funcionarios. Por ejemplo, el presidente del PDD, el presidente actual, el interino, cuestionado en caso de Odebrecht. Pero él mismo admite... Él mismo admite que recibió dinero y que fue para campaña del PDD y que fue para esto, que fue para aquello. Incluso escribió una carta y la hizo pública. Y también amenazó. Y hasta el candidato lo han involucrado. Y el candidato también está involucrado. En asunto de corrupción es muy serio. Es muy serio. Mira, esta situación es como yo lo veo. El que existan en un partido, obvídense de ponerle una nomenclatura, el PDD, lo que se llama, como se llama el partido. El que existan funcionarios que hagan su trabajo, no es un motivo de orgullo para eso que se le paga. Un partido político en la relación con la sociedad. Tenemos una llamada a los buenas. Buenos días. Buenos días. Espero que te agrade mi llamada esta vez. Quiero, estoy muy de acuerdo con el tema que se está tratando. Y creo que es muy luminoso a raíz de la vida que estamos viviendo. La persona que pagamos impuestos, que trabajamos, nos acostamos con ciertas preocupaciones, porque yo te voy a pedir a ustedes, que son personas con capacidad de diálogo y de analizar, analícenme este triángulo de la bermuda política de la República Dominicana. Juan de los Santos, César el Abusador, el Presidente de la República, Franklin Franco, la Ceposa de Angos, todo ese círculo que se ha dado a describir en la República Dominicana, uno en el velorio del otro, y en las actividades del otro, y en el bautizo del otro. ¿Cómo se llama esa vaina? Gracias por tu llamada, muy amable. Muchísimas gracias. Entonces, yo decía, perdóname, Fugio, se supone que la línea que debe guiar el accionado de un funcionario público cualquiera deberá ser la honestidad, porque a nadie se le paga para que sea un ladrón. El hecho de que se haga referencia en los comentarios que se hagan a los funcionarios altos del Partido de la Liberación Dominicana, o de cualquier gobierno que haya tenido la República Dominicana, no quiere decir que no haya existido corrupción en todos los niveles, porque sí lo ha existido. En todos los municipios, en toda la provincia, existen planes sociales, nominillas, personas encargadas de repartirle dinero a personas que no trabajan, de todo. O sea, un gobierno se corrompe de arriba a abajo, porque cuando el que manda pierde la vergüenza, lo que puede ser siempre tiene respeto. Entonces, eso es una situación de que pueden aparecer, de que aparecen, de que lo tienen, pero el que lo tengan no es un regalo, es que esa es su obligación, es que a ustedes le pagan para eso. Entonces, ese tema de la corrupción, y ese tema como tú lo estás llevando, Julio, mira la condición que tiene, que parece un diálogo entre una alcoba. Margarita le dice a Lionel, o al país, que la condición para seguir siendo, para ser peleadita es seguir honesto. Y Lionel dice, en la recesión de su cumpleaños, que el PLD es experto en fraude. Pero ese es el PLD del que tú sales, del que partiste hace cinco días. Si el PLD es experto en fraude, entonces tú eres parte de esos fraudes que se hicieron, o que se han hecho, de ese partido. Entonces, como que ellos han caído en un diálogo, como que yo no entiendo qué está pasando ahí. Eso no tiene sentido. Que se estén diciendo esas cosas. Que uno le diga a otro, la condición es siendo honesto. Como si el otro lo hubiese perdido. Y que tú acusas entonces a los otros de que ellos son expertos en fraude, porque te lo hicieron a ti ahora. Pero cuando tú estabas, se supone que también se hacía. Sí. Recientemente, en El Salvador, el presidente Tony Saka, Tony Saka, sí. fue condenado. Por caso de corrupción. Se lo ratificaron la condena. Sí. Lo ratificaron. Y tiene que devolver 260 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, cita a República Dominicana como uno de los países más corruptos del hemisferio y del mundo. Donde 5% del Producto Interno Bruto de cada año se van entre las garras de los funcionarios del gobierno. en corrupción. En corrupción. Y todos los casos que han habido y la estructura que hay armada desde el PECA, la institución de ética que dirige Lidio Cadet, la Cámara de Cuentos, que también la dirige en ellos, como un comité de base. Y toda la estructura llamada a velar por el buen uso de los recursos del Estado y también llamada a darle seguimiento a los escapes que se puedan dar, están todas dirigidas y controladas por ellos. Entonces, en ese espacio como que no existe la palabra honestidad, es como una aberración, como una burla más al pueblo dominicano hablar de honestidad desde ese escenario. Tanto así que en todos estos años están los mismos funcionarios. No importa por dónde hayan pasado. No creo que aparezcan uno o dos o tres que puedan justificar la riqueza que tienen, que puedan decir esto de una manera justificable, de una manera diáfana y clara, que puedan expresar estos fondos, yo los tuve con mi trabajo, los tuve con mi empresa de esta y de esta manera. No creo que lo puedan justificar. Con el agravante de que el Ministerio Público lo puede someter y obligarlo a que aporten la prueba de cómo se enriquecieron y no se hace. Y no se hace. Entonces no hay ninguna intención en el combate contra la corrupción. Entonces, yo creo que está de más esta palabra de Margarita de decir que la base principal para ser perledeísta es la honestidad. Esto se ha convertido en un narcoestado por una parte, esto se ha convertido en un modelo clientelar y político controlado y dirigido por ellos. No hay nadie más. De mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!